Para sumar o restar fracciones, usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal. Pero como los de abajo son iguales, se hace más fácil. Primero, colocamos el que está debajo una sola vez. Y arriba, 3 menos 7. Al 3 acá, como no se eleve su signo, es más. Más 3 menos 7. Signos diferentes, entonces los números se restan. La resta de 3 y 7 es 4. Y ahora se coloca signo del mayor. Entre estos, el mayor es el 7. Y su signo siempre el que está para este lado, o sea, el menos. Y acá termina, porque 4 y 5 no se puede simplificar. Y listo.